Hola amigas y amigos de Eclépticos, hoy vamos a hablar sobre la disciplina o mejor dicho la autodisciplina, un factor esencial para conseguir nuestros objetivos que nos propongamos en la vida, tanto materiales como de salud. Te guste o no te guste, tengas ganas o no tengas ganas, hay que actuar en favor de ese interés. Antes de nada, gracias por vuestras suscripciones, estamos buscando crecer, entonces nos vienen bien vuestros likes, compartir nuestros posts y suscribiros. Vamos a meternos en materia y vamos por partes, primero haré una descripción general de la disciplina autodisciplina, los factores importantes a tener en cuenta, cómo afianzarla y mejorarlo junto con los hábitos igual de importantes y ya por último os contaré mi experiencia personal de lo que entiendo la disciplina, cómo he conseguido ser un campeón de culturismo a nivel internacional cuando mi estructura, yo jugaba al fútbol, apenas tenía 60 kilos, era muy delgado y nadie creyó que podría cumplir mi sueño. Espero que mis vivencias y mi experiencia os puedan servir y os puedan aportar, esa es mi humilde intención. ¿Qué es la disciplina o mejor dicho autodisciplina? Es simple y esta definición creo que os convencerá, es actuar en favor de nuestro interés o de nuestra salud sin tener en cuenta el libre albedrío, nuestras emociones o cómo nos encontremos. Os pongo un ejemplo, si yo me estoy preparando para una competición y tengo que hacer mi cardio a las 6 de la mañana porque es mi único momento, independientemente de cómo me encuentre, oiré el despertador, me levantaré, tomaré mi café y me pondré a hacer el cardio. Da igual que no haya dormido, da igual que no esté descansado o da igual cómo me encuentre. Eso es tener disciplina, actuar en favor de mi objetivo de conseguir una máxima definición que es lo que visualizo para poder triunfar en culturismo y para obtener esa buena definición es imprescindible ese cardio. Te guste o no te guste, tengas ganas o no tengas ganas, hay que actuar en favor de ese interés. Muchas veces las emociones nos dan malas pasadas, simplemente cuando uno tiene disciplina sabe sobreponerse a esas emociones e incluso disfrutar con el sacrificio y el sufrimiento sabiendo que uno ha realizado lo que debe hacer. Y eso es fundamental, esa mentalidad estoica de el amor fati. ¿Qué significa? Disfrutar el momento, sea más bueno o menos bueno, pero hay que disfrutar de ese proceso y de ese momento, de esa capacidad de sacrificio que sabes anteponerte a esa dificultad. Y eso es muy gratificante. Esa autodisciplina es actuar acorde a nuestros pensamientos y lo que queremos de nosotros, buscar nuestra mejora personal y para eso es fundamental el rol de los hábitos. ¿Qué son los hábitos? Es el conjunto de acciones que pueden ser positivas o negativas que debido a la repetición lo vamos haciendo al final de forma autónoma o automática. En este caso siempre tenemos que buscar buenos hábitos que aunque cuesten consolidarlos llega un momento que se automatizan. Os voy a poner el ejemplo del conducir. Llega un momento que uno va, está pendiente del semáforo, de poner el intermitente, de pisar el embrague, de pisar el freno y llega un momento que se automatiza. ¿No os acordáis cuando nos estábamos sacando el carnet lo difícil que era eso? Pues llega un momento que con la repetición y con la disciplina se consolida todo eso y esos hábitos se conforman. Ahora hablaremos de los distintos hábitos y cómo influyen distintos factores para consolidar esos hábitos. ¿Qué son los hábitos o el rol de los hábitos? Es el conjunto de acciones que integramos en nuestra vida para poder conseguir un objetivo y en eso es esencial la repetición. Al principio obtener esos buenos hábitos es difícil. Hay teorías que si se tardan 20, 21 días no es así. En cada persona es un mundo. Pero lo que sí es cierto que en el momento que interioricemos esos buenos hábitos los repetiremos de forma automática y será mucho más fácil consolidar esos hábitos y hará falta menos fuerza de voluntad. ¿De acuerdo? Que es una manera también de gastar energía. Entonces cuanto menos energía gastemos en tener fuerza de voluntad, en adquirir esos hábitos con la repetición, más fácil será conseguir nuestros objetivos que tenemos. La disciplina se consolidará. Para ello es muy importante tener en cuenta distintos factores que ahora voy a enumerar. No se pueden consolidar los buenos hábitos sin tener en cuenta. Primeramente tener cubiertas nuestras necesidades fisiológicas. Si tenemos hambre, si tenemos problemas estomacales, no hemos dormido, si no cuidamos nuestra alimentación, todo eso influirá en que esos hábitos tarden más y cuesten más en adquirirse. Un buen sueño, inclusive hacer meditación. Meditación con el concepto de la compasión nos ayuda a adquirir buenos hábitos, hacernos más fuerte interiormente. Para ello es muy importante todos esos factores. Y otro de los factores muy a tener en cuenta es el deporte y en especial en el entrenamiento de la fuerza que hace que adquiramos esos hábitos, esa disciplina de ir a levantar hierros cuatro o cinco días en semana, a realizar nuestras sesiones de cardio, a cuidar nuestras comidas, a tomar la suplementación, hace que ese conjunto de hábitos nos ayuden a conseguir nuestros objetivos. Es incluso importante a nivel cognitivo, porque todo ese entrenamiento de fuerza nos va a ayudar mejorando nuestra autoestima para que podamos cumplir distintos objetivos, tanto intelectuales como materiales, como cuidar nuestra alimentación, como tener la disciplina de saber qué seleccionar para alimentarnos bien y estar saludables. Esos hábitos a veces son duros de conseguir. Precisamente cuanto más duros son esos hábitos es más importante cumplimentar todas esas necesidades que hemos dicho anteriormente. Un buen sueño, una buena alimentación, un buen entrenamiento, un buen estado mental que se puede conseguir con la meditación, todo eso nos ayudará a consolidar los hábitos y con buenos hábitos la disciplina está a vuestro alcance. Esa autodisciplina os permitirá alcanzar vuestros sueños independientemente del libre albedrío de vuestros sentimientos. A veces estaréis mejor, a veces peor, más cansados, tendréis una ruptura, tendréis cualquier problema laboral, pero vuestros buenos hábitos y vuestra disciplina os seguirán, os conducirán a vuestro objetivo. Algo fundamental para mejorar la disciplina es cambiar el concepto de ti mismo. Hay muchos estudios que lo demuestran en clases donde los profesores han dicho al grupo de alumnos que son un grupo aventajado y todo, esa autopercepción de cada alumno les ha conducido a rendir más frente a otros grupos que se les ha marginado más. Confía en ti mismo, cree en ti mismo y eso ayudará mucho a consolidar también tu disciplina. Otro de los factores fundamentales es ser organizado, tener una agenda, organizar vuestro tiempo, saber dónde estabais y dónde estabais ahora, todo eso ayuda también a potenciar esa disciplina. Y para mí uno de los factores más importantes es tener una persona detrás que te empuje, un buen maestro, un buen entrenador, un buen preparador de una oposición. Esa persona que te exige rendirle cuentas hace de ti una persona más disciplinada. Es lo que realmente es en el mundo militar se utiliza. La autoridad para controlar, para hacer que tus disciplina y tus objetivos se vayan cumpliendo sin excusas. Para adquirir esos buenos hábitos no hay nada mejor que este planteamiento que os voy a dar. Para mejorar vuestra autodisciplina hay dos maneras de pensar. Una manera es como una persona amateur y otra es como uno profesional. Os voy a poner dos ejemplos. El culturista amateur, que es el mundo que conozco, cuando no tiene ganas no entrena. Cuando se quiere saltar una comida porque no tiene hambre o no le gusta esa comida, se la salta. El culturista profesional hace todo lo posible para cumplir sus objetivos diarios. Si tiene que entrenar, entrena. Aunque esté lesionado, dolorido, lo que sea. Entrenará con menos intensidad, pero entrenará. Si tiene que hacer determinadas comidas y tiene que tomar 300 gramos de pescado blanco con brócoli, aunque no tenga ganas, lo comerá. Y esa disciplina hará que consiga sus objetivos. Piensa de manera profesional, como si fueras un culturista profesional o un deportista profesional, no de forma amateur. Eso te ayudará a consolidar los hábitos y a mejorar tu autodisciplina. También un buen ejemplo sería el de un escritor. El escritor amateur que escribe una serie de hojas al día, si le apetece. Si no le apetece, no las escribe. Esa sería la mentalidad amateur. El escritor profesional se marca el objetivo de escribir 100 páginas al día por decir un número y las se escribe. Independientemente si tiene ganas o no. Es un cambio de concepto. Cambiar vuestra psiquis, pensar de forma profesional. Eso os ayudará a consolidar vuestros hábitos y a mejorar vuestra autodisciplina. Ahora os contaré mi experiencia personal. Yo cuando me inicié en el culturismo a raíz de una lesión de hombros. Apenas con 20, 21 años. Mi peso apenas llegaba a los 60 kilos. Y yo vi una foto de Shao Rai, un culturista de color que me encantaba su físico y tenía una estructura parecida a la mía. Y le dije a mi buen amigo David, con el que estudiamos y ahora trabajamos juntos, David Pérez. David, ¿crees que alguna vez podré parecerme a este fisio culturista? Y David, siendo gran amigo y siendo positivo, me dice creo que sí. Eso me ayudó mucho. Tengo ese recuerdo y me puse manos a la obra. Fui contra mi genética, fui contra mi estructura y al final conseguí mis objetivos y realicé mis sueños. Ojalá esta experiencia que os voy a contar os ayude a realizar vuestros sueños. Para eso la disciplina es esencial. Yo era una persona que hacía una comida al día cuando jugaba al fútbol y bueno, no me gustaba comer. Me propuse hacer cinco o seis comidas metódicas cada tres horas al día. Y aunque no tuviera ganas, la realizaba. Me propuse hacer cuatro o cinco entrenamientos a la semana muy duros, cada vez más duros, superando mis cargas. A pesar de las lesiones, a pesar del desánimo, a pesar de la negatividad de mi entorno, que rechazaba esas posibilidades que yo fuera culturista, puesto que yo venía del mundo del fútbol. Entonces yo nadé contra corriente y eso me hizo más fuerte, porque el nadar contra corriente te hace fuerte. Creí en mi sueño, pero adquirí unos hábitos y gracias a mi disciplina, de ahí mi leyenda, tenaz como un pitbull, porque cuando un pitbull se propone ir a por algo no lo suelta, no le paran ni las balas. O las balas, si le dan en una zona vital sí, pero si no le dan una zona vital, el pitbull sigue. Entonces me propuse hacer honor a esa leyenda, tenaz como un pitbull. Quería ser un gran culturista, quería que mi peso muscular subiera y al final lo conseguí. ¿Cómo lo podéis conseguir vosotros? Trabajando, como os he comentado, trabajando vuestros hábitos. Adquirir el hábito de una correcta alimentación. Saber que tenéis que hacer cinco o seis comidas al día, altas en nutrientes, en proteínas, carbohidratos saludables y grasas saludables. Utilizar la suplementación adecuada, que en estos vídeos os doy consejos precisamente de la suplementación ideal para utilizar. Tener el hábito y la disciplina que aunque uno no quiera, tiene que ir a entrenar. A veces se disfruta del entrenamiento y a veces no se disfruta, pero lo importante es cumplir. ¿De acuerdo? Como he dicho anteriormente, no dejaros llevar por vuestras sensaciones y por vuestras emociones. Buscar vuestro objetivo en la vida, buscar vuestra naturaleza y si creéis en algo y queréis conseguir algo, a por ellos. Recordar, tenaces como pitbull. En ese camino como culturista que inicié con 21 años, actualmente voy a cumplir en noviembre 54, la importancia de las personas y de mis preparadores y la gente que me ayudó fue muy importante. Como hemos hablado antes, la importancia de tener alguien detrás que te ayude y que te motive, que te ayude a realizar y cumplir tu sueño. Pero primero tiene que ser uno mismo, como dice el refrán vikingo o la leyenda nórdica, si buscas que te echen una mano, primero búscala tú al final de tu brazo. ¿De acuerdo? Luego, la ayuda de un preparador o de una persona más experimentada que tú que te ayude con su experiencia a que pueda realizar tu sueño es inestimable, pero el que primero se tiene y se debe ayudar es uno mismo. Y no todo es un camino de rosas, por supuesto. En mi caso son casi 13 cirugías, siempre digo casi porque a veces no lo asumo y hubo momentos en que quise dejarlo, en que quise tirar la toalla, pero no, la toalla no se tira, no se tira. Y dije, antes muerto que vencido. Y esa mentalidad, esa tenacidad ha hecho que aún a mis pronto 54 años tenga ilusión por competir en la segunda parte de la temporada y en querer conseguir todavía mi mejor versión. Lo conseguiré, el tiempo lo dirá, pero por lo menos moriré en el intento. Espero que este vídeo os haya gustado, que os pueda dar soluciones a las dudas que tenéis acerca de la disciplina, porque como he dicho antes, la disciplina tiene muy mala fama. Vamos a quitarle esa mala fama que nos la crearon en la escuela, que todo va asociado a disciplina como cosas negativas, como sufrir, como ser demasiado estoico y disfrutar de ser disciplinados. Ganar buenos hábitos, que vuestra vida, vuestra salud y todo el conjunto de cosas que hay alrededor saldrán beneficiados de que seáis disciplinados. Espero que os haya gustado estos consejos y como decimos siempre, ser eclépticos. ¡Gracias!